Carros de carga de desplazamiento inteligente se movilizan a lo largo de unos 11 kilómetros de cinta de conducción. Esta es la nueva área de inspección de equipaje en el aeropuerto internacional de Miami. Una vez que la maleta ingresa a la zona, es conducida por uno de estos vehículos de tecnología robótica hacia la mesa de inspección por parte de agentes de TSA, la Agencia Federal de Seguridad de Transporte. Para estos oficiales, el cambio en la modalidad del trabajo es muy distinta ahora. No tenemos que levantar, no tenemos que tocar la maleta, menos chequearla y mandarla. Es lo más fácil en esta área porque en la otra tenemos que levantarla, chequearla, cerrarla. Los tiempos de espera por revisión de equipaje ahora serán más cortos en este aeropuerto. Con este sistema se revisan unas 7 mil maletas por hora, es decir, el doble en comparación al método tradicional. Usando la tecnología única, primero en este aeropuerto y más grande instalación en todos los Estados Unidos. Así que a través de las mesas robóticas, el nuevo sistema de verificar y tomarle radio X, vamos a hacer también CT scans. Son más de 100 unidades robóticas las que se desplazan en este nivel de inspección. Además, hay 50 mesas instaladas para la revisión del equipaje. Esta área de seguridad revisa el equipaje de unos 20 vuelos actualmente. José Peralete, Voz de América, Miami.